Príncipes Ojalá y te me borraras de mis sueños Y poder desdivocarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco Lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre Ahogarlo dentro del mar Ojalá que tu sonrisa de verano Se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre De mi vida para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches En el día para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras de mis sueños Vida mía para no volverte a ver No me sueños Y si supieras Cuanto sufro corazón Príncipes Del Estado De México De México De México Somos de mi ser ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Vida Están tatuados en mi piel Quiero yo Quiero yo No desporto De ansia Alargarte Borrarte De mi ser Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, no, no Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre De mi vida para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches En el día para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras de mis sueños Vida mía Y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre tus brazos Para no volverte a ver No Y en sueños Y en sueños Y en sueños